¿A dónde irá a parar esta tormenta? ¿Hace cuánto se alimenta? Del todo está bien Habrá que conducirla sin temores Hacia el centro del abismo, los interiores Soy tormenta, soy la luna rota Me duele esa piel Me duele esa piel Entre las malezas crecen más caminos Para ver Para ver Voy a salir Hecha un remolino Quiero destruir Todo lo conocido Seguirán los caminos Seguirán creciéndose Las tormentas Las tormentas se han ido Muy adentro Soy tormenta, soy la luna rota Me duele esa piel Me duele esa piel Me duele esa piel Entre las malezas crecen más caminos Para ver Para ver Para ver Querida Me duele esa piel El Estado Ou ser 油 解 Essigirán contenido